Yo misma, yo misma con estos ojos, he visto hombres que al terminar el servicio de la iglesia, sale una mujer y él sale detrás de esa mujer a mirarla. Hombre casados, hombre casado, yo lo he visto con mis ojos. Los ojos se le pegan como imán a las mujeres, especialmente aquellas mujeres que no se saben vestir, aún todavía no han cambiado su forma de vestir, su ropa ceñida, pegada al cuerpo, enseñando toda la grasa que tienen y la vida se le van. Mire, algo que Dios me mostró a mí y es que hay dos tipos, dos espíritus y mundo. Dos espíritus y mundo. Ellos se encargan de juntar las parejas o juntar dos personas que no son casadas. Ellos se encargan. Hay uno que está en la mujer y el otro en el hombre. Y ellos dos trabajan, trabajan empujando al uno al otro, así, así, hasta que se juntan y ya cometieron el pecado. Esos espíritus, yo lo veía como ellos trabajaban impulsando, impulsando como a la persona, tomando el control de la persona, para que esa persona se pegara a la otra persona y a otra persona a la otra persona. Son dos espíritus, pero trabajan juntos con la intención de juntar a esa persona, pero ellos dos son personas casadas, están casados. Y si usted no le pone el pare, usted va a caer en la tentación. Usted va a caer en la tentación. Y como estuvimos leyendo en la palabra de Dios, los castigos del pecado del adulterio no es nada fácil, no es nada lindo, no es nada lindo que vivir. Usted no quiere vivir un castigo como ese, por pecar en contra de Dios. Gloria a Dios, Dios le bendiga, vive Jesús. Aquí estoy de regreso para traer un pensamiento de la palabra de Dios. Y hoy nos toca en Mateo capítulo 5, verso 27. Vamos a buscar en su Biblia, Mateo 5, verso 27. Vamos a leer la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Jesús. Jesús y el adulterio. Gloria a Dios. Oíste, que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Gloria a Jesús. Vive Dios. Aquí Jesús está hablando de que en los tiempos antes del Antiguo Testamento, en los diez mandamientos, vamos a llegar ahí ya mismo. Cuando uno de ellos dice, no cometerás adulterio. Y adulterio es cuando usted, como un hombre casado o una mujer casada, usted decide en su corazón que se va a ir con otro o se va a acostar con otro, está cometiendo adulterio. Pero Jesús no quiere decir aquí que ya el adulterio no solamente significa eso, no solamente significa que usted vaya y se acuente con otra persona siendo casada o casado, sino que solamente con ya mirar a la persona. Con ya usted mirar. Si usted es una mujer casada, usted mira a un hombre y sus ojos se le quedan pegados como imán. Ya usted está codiciándolo, porque ¿por qué se le quedan pegados los ojos? Y también usted como hombre, si es casado. Si tú como hombre se te quedan los ojos pegados como un imán a esa mujer siendo casado, ¿por qué se te quedan pegados? Ya la está codiciando, ya la está codiciando, porque si no, si no la mirada, no le diera esa mirada que tú le das, pues no la tuviera codiciando, no la mirara así. Usted mira a, porque la gente dice hoy día, oh, pero yo tengo ojos para ver. Esa es la excusa que ponen. Mis ojos son para ver y tengo que ver, tengo que ver. Pero, tienes que aceptar que si tú miras a una mujer con el deseo de estar ya con ella, ya está pecando. Y si se te quedan pegados los ojos, la está codiciando, porque si no, no la estuviera codiciando. Si tus ojos miran a la persona normalmente, ok, un saludo, ¿cómo estás? Y sigue tu camino. Pero si no se te quedan los ojos pegados, pues no la está codiciando. Porque usted tiene que ser como caballero, tener respeto a todas las mujeres. Si usted es un hombre casado o no está casado, tiene que tener respeto a las mujeres. Usted no puede darle rienda suelta a su carne, porque usted sabe que si usted hace algo indebido, usted va a pagar la consecuencia. Y más adelante vamos a ver cómo se pagaba en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, cómo se pagaba el adulterio, trágica muerte, se le daba a todo aquel que cometía adulterio. Pero hay algo que para usted recibir el perdón de Jesús, primero tiene que aceptar que si ha cometido adulterio estando casado o estando casada, sí, yo he cometido adulterio con mis ojos. Por eso el tema de este pensamiento estudio se llama el pecado de los ojos. El pecado de los ojos. Porque los ojos nunca se cansan de ver. Pero tenemos el dominio propio para frenar, para frenarnos y tener cuidado cómo vemos, cómo miramos, cómo hablamos con las personas, con todo respeto. Usted le da un abrazo o le da la mano con todo respeto. Con todo respeto, sabiendo que Dios está mirando nuestra conducta, que esto no se trata de que hay mucha seriedad, no. Esto no se trata de que hay que estar muy serio. Se trata de que hay que tener respeto a la otra persona. Si tú quieres que te respeten, respeta tú también. Así que vamos a seguir leyendo. Entonces, en el verso 29 dice, Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vive Jesús. Ahora, vamos a seguir leyendo la referencia porque sabemos que esto no quiere decir que usted se va a sacar sus ojos físicamente porque el pecado está en el corazón, en el alma. Así que usted no se va a sacar sus ojos porque lo dice aquí, sino que más adelante vamos a entender por qué Jesús habló de esta manera. Vamos a entender. La referencia dice, sácalo y échalo de ti. Jesús no estaba abogando aquí por la automutilación. Esto no curaría la lujuria. La cual es realmente un problema del corazón. Wow. Es un problema que está en el corazón del hombre o de la mujer. Él estaba usando esta hipérbole gráfica para demostrar la seriedad del pecado, de la lujuria y el deseo perverso. El punto es que sería más provechoso. Según el verso 30, vive Jesús. Perder uno de los miembros del cuerpo que sufrir las consecuencias eternas de la culpabilidad de un pecado como éste. El pecado debe ser eliminado drásticamente porque sus efectos son letales. Wow. Entiende ahora. Entendemos ahora por qué Jesús habló de esta manera. Porque la consecuencia del pecado son letales. Si se deja el pecado, su consecuencia no es nada bueno. No es nada bueno. El pecado debe ser eliminado drásticamente porque sus efectos son letales. O sea, que tenemos nosotros mismos que frenarnos, frenar. Si tú sabes que tu debilidad es, los hombres, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pedirle al Señor que te ayude con tu tentación, que te ayude en tu oración. Tiene que eliminar todo lo que sea revista de hombre, en la televisión, todo lo que se vea, novelas, cosas así. Cosa que te traen a ti, tiene que eliminarlo. Todas esas cosas en las redes, que si eso se dice, si eso se abre, olvídalo. La gente no tiene control. En las redes ahí están las mujeres que usted quiere ver un mensaje que le enviaron y lo primero que ve una mujer con todos los senos afuera, con la ropa pegada, sin ropa. Tiene que eliminar todo eso. Si tú sabes que todas esas cosas están activando los deseos carnales, tiene que dejarlo. Tiene que dejarlo. Si tú sabes que en ti está esta debilidad, tienes que buscarle a Dios y pedirle a Dios que te ayude. Tienes que consagrarte más a Dios y comenzar a eliminar todas esas cosas que te están atrayendo más. Comenzar a dejar todas esas cosas que te están atrayendo, haciendo que tu carne peque, que tú se activen los deseos carnales, porque no hay control. La Biblia nos dice que el que siembra para su carne, llegará a confusión. No podemos vivir solamente en la carne, porque vivimos en este cuerpo. No quiere decir que vamos a vivir solamente en la carne. Tenemos alma, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que controlar nuestros apetitos carnales y tenemos que buscar vivir en el espíritu. Y tenemos que también vivir en el espíritu. Porque si usted es un hombre casado, tiene su esposa, usted no tiene que buscar nada afuera, porque ya Dios te dio lo que tú necesitas. Si anda buscando algo afuera, es porque no estás satisfecho de lo que ya Dios te dio. Es porque quiere más. Y más. Y como lo dice aquí, claramente es un problema. Es una lujuria. Es un problema que es del corazón. Es un problema que es del corazón. Que esas cosas se ayudan, se tratan, mejor dicho, con más oración, con más ayuno. Todos esos problemas así serios se tratan con estas cosas que son espirituales. Con los ayunos, las vigilias, todas estas cosas, tú le pides a Dios que te ayude y tú vas a ver que va a haber un cambio en ti. Ok, vamos a buscar en Deuteronomio, capítulo 5, 18. Aquí vamos a entrar en los mandamientos, en los diez mandamientos, pero no estamos enfocando en uno. En el mandamiento de no adulteres. Deuteronomio 5, 18. No cometerás adulterio. En uno de los mandamientos. No cometerás adulterio. Pero Jesús dijo que ya cualquiera que mira a una mujer en su corazón deseándola ya adulteró con ella en su corazón. No cometerás adulterio. Así que si ya tú tienes tu pareja tienes que chupártela o chupártelo porque ese fue el que Dios el que Dios te dio. Y los otros, los de afuera, tienes que mirarlo con respeto. Aquí dice en la referencia Adulterio. Adulterio. Ok. Se puede encontrar en Éxodo 20, 14. 5, 27. Mateo 5, 27. También que ahí fue que estuvimos leyendo. Así que vámonos para Éxodo. Éxodo 20, 14. Éxodo está después de Génesis. Así es. Génesis. No. Sí. Éxodo. Después viene Éxodo. Ahí va. Yo me tengo que aprender los libros de la Biblia. Éxodo 20, 14. Entonces nos dice aquí 20, 14. No cometerás adulterio. Otra vez. Adulterio. Aplicable. Oiga lo que dice aquí la referencia. Adulterio. Aplicable tanto a hombres como a mujeres. Este mandamiento protegía la condición sagrada de la relación matrimonial. Dios habla instituido. Dios había instituido el matrimonio en la creación del hombre y de la mujer en Génesis 2, 24. Y lo había bendecido como medio de llenar la tierra. Génesis 1, 28. La pena por la infidelidad en la relación conyugal era la muerte. Oiga esto. La pena por la infidelidad en la relación conyugal era la muerte. Si usted lo busca en Levítico 20, 10. En Levítico 20, 10. El adulterio era también conocido como tan grande pecado. En Génesis 20, 10, 29. Y como este gran mal y pecar contra Dios. Así que el adulterio no es nada fácil. O sea, no es un pecadito así, un pecado, un pecado como cualquier pecado. El adulterio es un pecado grave, un pecado grande, un pecado que en esos tiempos su consecuencia era terrible, como morían la gente. Como la gente lo mataba, le caían a pedra. Cuando encontraban una mujer casada con otro hombre, un hombre casado, le caían a pedra, mataban a esa persona. No había compasión, no había misericordia. Así era la paga de ese pecado tan grave. Pero en el Nuevo Testamento cuando vino Jesús a la tierra, nos dijo que ya no era necesario que usted se vaya nada más a la cama con otra persona. Ya con solamente mirar a la persona y desearlo en su corazón, ya usted cometió el pecado. Ya usted cometió el pecado en ese instante. Mire la gravedad de esa consecuencia de ese pecado que ya con tan solo usted mirar, ya está pecando. Gloria a Cristo como este gran mal y pecar contra Dios. Es un pecado tremendo. Gloria a Cristo. Entonces vamos a buscar Levítico 20 10. Vamos a ver qué nos dice Levítico 20 10. Levítico 20 Levíticos 20 20 20 10 dice si un hombre cometiera vamos vamos a ver cómo se pagaba este pecado tan grave delante de Dios si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos oiga eso vive Jesús así era que se pagaba este pecado del adulterio y si leemos aquí en la referencia aquí tenemos los castigos o la violación de las prohibiciones de los pecados sexuales detallados en el verso 18 del 1 en el en el capítulo 18 de Levíticos del 1 al 30 y también en Deuteronomio 22 del 13 al 30 aquí están los castigos por la violación de las prohibiciones de los pecados sexuales los castigos porque hay cosas que son prohibidas es prohibido es prohibido pero el hombre es débil y el hombre no tiene control entonces qué pasa que el castigo de Dios viene por consecuencia de el pecado a veces usted ve que le acontece cosas trágicas un accidente trágico una persona no necesariamente quiere decir porque hizo un pecado así pero hay cosas que acontece por eso porque algunos cometieron ese pecado y como nunca se arrepintieron nunca se pidieron perdón nunca cambiaron su manera de pensar nunca le pidieron a Dios perdón sino que siguieron en su pecado pues ya no hay otra cosa que la paga de pecado es muerte y muchos han si usted lo ha visto tal vez que muchos han sido muertos trágicamente por ese pecado le han acontecido cosas graves enfermedades graves que ya no tienen soluciones han muerto de una de una de una muerte trágica dolorosa por consecuencia de este pecado tan grave sobre el adulterio vamos a leer en levíticos capítulo 18 verso 1 hasta el 5 y después vamos a brincar ahí mismo al verso 29 de levítico 18 actos de inmoralidad prohibidos oiga el título habló Jehová a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles yo soy Jehová vuestro Dios no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco ni andaréis en sus estatutos mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos yo Jehová vuestro Dios por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos yo Jehová mire lo que nos dice aquí si guardamos los mandamientos de Dios lo cuales haciendo el hombre vivirá en ellos viviremos viviremos si llevamos la palabra de Dios si guardamos sus mandamientos si hacemos conforme a la palabra de Dios nos dice o sea que si tú lleva los mandamientos tú vas a vivir tú vas a tener una vida una vida como Dios te la quiere dar una vida larga sana una vida para servir a Dios mire qué promesa más maravillosa de Dios mire cómo podemos nosotros confiar en esta palabra de Dios muchos quieren vivir larga vida porque quieren disfrutar claro disfrutar en su carne pero no sirviendo a Dios pero aquí Dios te da una promesa de que si tú cumples sus mandamientos tú vivirás mire lo que dice la referencia los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos viviremos haciendo la voluntad de Dios a los israelitas les fue prometida una bendición especial bajo la condición de su obediencia a la ley de Dios esta promesa fue verificada de una forma singular en eras concretas de su historia en la prosperidad nacional de que goza gozaron cuando la religión pura y sin mancha prevaleció entre ellos la obediencia a la ley de Dios asegura siempre las bendiciones temporales como se indica en este versículo pero estas palabras tienen una referencia más allá más alta a la vida espiritual como lo indican como lo indican el señor en Lucas 10 28 y Pablo Romanos 15 la obediencia no salva del pecado ni del infierno pero sí que es la características de los que son salvos gloria a Dios gloria a Dios amén uno de los mandamientos con promesas cuáles ustedes lo saben que honra a tu padre a tu madre Dios te dará larga vida en la tierra muchos por ahí a la hora de su padre morir ni siquiera fueron ni siquiera a visitarlo porque tenían raíces de amargura en su corazón no honraron a sus padres ni siquiera en su muerte nunca lo honraron porque tal tal cosa hicieron ya usted sabe excusas excusa que el hombre se pone pero delante de Dios no tendremos excusas no tendremos excusas solamente es obediencia lo que Dios nos pide de cada uno de nosotros que obedezcamos la palabra de Dios que obedezcamos la palabra de Dios para que podamos ver la gloria de Dios para que podamos ver la mano de Dios a nuestro favor amén Dios te bendiga Cristo te ama no tendremos la gloria de Dios no tendremos a nuestro favor de Dios no tendremos a nuestro favor